La Iglesia de San Patricio La Iglesia de San Patricio Como ustedes saben Él era una persona muy Cercana a Dios Era una persona De fe Y de tantas cosas Que Él Ha hecho en este mundo Para Seguir a Dios En su camino durante Su estancia en esta tierra Y cuando pasé aquí La verdad no pude contener De Ese sentimiento De pasar de nuevo Ya sé que ya no está ahí Con nosotros en este mundo Pero Yo sé que estoy seguro Que donde quiera que esté Habrá alcanzado sus sueños Siempre de permanecer en la fe Hacia Dios Y tener esa Entrada directa con Dios Yo estoy seguro de eso Y... Yo creo que este video Será... Como... Como... Seguir el ejemplo Del que nos dejó a nosotros En este mundo Porque los ejemplos De los padres Es lo único que nos quedan Los hijos de seguir Es una probabilidad de eso En este momento Les estoy grabando aquí Adentro de la iglesia Adentro también Para rezar Un poco también Para agradecerle a Dios De las cosas buenas Que nos ha hecho En el mundo En esta vida también Es especial con mi familia A pesar de todo lo que nos ha pasado Pero Dios nos ha sido... Eh... Digamos... Los padres de Dios Que... Tiene sobre nuestra vida Son nuestras familias Que no tienen nada que ver Con lo que nos pasa Aquí en esta tierra Eh... Tomás Que me acompañan Desde aquí Nosotros se quedemos con... Enseñarse que nos dejó Seguir los caminos Que nos dejó Para... Ser una persona de bien Y seguir el camino de Dios Que se quedan muy fáciles Así nos tocó la vida Y... Hay que ser agradecido con Dios también De todas las cosas Que actuar Incluso en las... En los peores momentos Hay que agradecer a Dios también De todo lo que nos ha dado Porque parte del procedimiento De nuestra vida Nos fortalece Esas cosas que nos llegan Pasar en la vida Y... Esto es lo que he tratado de hacer Y... Nada... Vamos a grabar un poco aquí Para que conozcan un poco Como es la Iglesia de San Patricio En la quinta venida Y... Bienvenido a este video Aquí estamos Y... Bienvenidos Eh... Espero que... Le asiste este video Yo... Que... Que... Eh... Cada vez que puedo Paso aquí Por... Por la Iglesia de San Patricio Cuando paso por aquí Uno encuentra la paz Que uno anda buscando Porque... Yo creo que todo el mundo Necesitamos de Dios No importa Si eres pobre O rico Eres... Lo que sea Como eres Todo el mundo Necesita de Dios Y aquí dejamos este video Aquí comenzamos La verdad No sé mucho No sé mucho Sobre la historia De este... Lo único que sé Aquí el Papa Francisco Vino por aquí Vino la señora La... Alicia también Cuando... Vino por aquí Y... Pasos de... En Estados Unidos Pasos verdes Que no me llevan Que les puedo comentar Y veremos A ver... Yo puedo narrar un poquito Cómo está la... En este lugar Es... En el lugar Es... En el que yo había entrado Que me tomé unos... Es quince minutos aquí Para hacer mis cosas Y yo quería... Hacer... Tener... Un poquito de tiempo... Con Dios... Que es lo más importante De... Tenernos... Cerca del camino de Dios Y así que... Somos seres humanos... Podemos... Podemos cometer tantas cosas... En este mundo Pero... Tenemos un Dios... Aquí... Que nos cuida Que nos... Deja la oportunidad de... De que... Podemos... Nosotros... Recontraros de nuevo... A... Aquí... Y aquí es donde... Mira... Donde vino... A celebrar la... Misa... Papa Francisco... Cuando estuvo... Que bonito... Aquí es adentro... Y aquí... Las... 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 Las velitas... Lo compran... Para que tú... Dejes tu ofrendita... La iglesia... También... Que no se puede... Grabar... Y hay que respetar eso... Y le voy a dar la cuenta... Que aquí es velado... Ah... No... 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 Bueno... Vamos a ver... Muy bonito... Si no... Me equivoco... Es... Es... Santa Teresa... Creo... Si no... Me equivoco yo... Porque... Creo que sí... Ahí está... Otro lugarcito... Aquí también... Es muy bonito... Sí... Ustedes... pueden venir por aquí pueden pasar aquí a dar la vuelta y creo que es como les digo yo además de la fe de cada uno yo respeto cada cada persona y cada digamos porque ustedes piensan sus opiniones todo es válido aquí pero si eres una persona que como yo me refiero que si te gusta pasar un rato a la iglesia pues bienvenido yo creo que la casa de dios es para todos como les dije yo es bastante bonito, bonito la entrada aquí, esto es en el centro donde pasa en la misa creo y eso es lo que estamos haciendo aquí, tenemos que hacer un poco de ruido aquí para darle respeto a la iglesia de dios también ustedes pueden entender que no hablo tan recio entonces es lo que estoy tratando de hacer caminar hacia acá y poner que ustedes puedan ver la iglesia como es por dentro y cuando salga voy a trabajar un poquito para despedirnos de este vídeo como este por fuera y por dentro y acá desde el otro lado hay muchísima gente que está ahí yo necesito pasarme ahí porque como les digo la vida nos ha llevado mi querido papá como siempre digo yo yo creo que dios tiene el control de nuestras vidas sin importar quienes somos dios nos quiera a todos por eso es lo que me trajo a mi aquí ya pasé mis 10 minutos ya ahí pero ahorita siempre que tengo la necesidad de estar un poquito menos así desde que termine de grabar este vídeo para ustedes y como les digo espero que les suba ustedes el vídeo comparten comenten y porque es así lo que es de mi propósito que ustedes conozcan muy bien como es el iglesia de San Patricio ahora les voy a mostrar un poquito más cuando salga voy a ir grabando poco a poco poco a poco para que vamos a estar hablando sobre esto en los comentarios si quieren ver los comentarios de ustedes si quieren like suscríbanse aquí es lo que trato de decirles a ustedes aquí para que también disfruten un poco como es la arquitectura aquí de la iglesia de San Patricio aquí en Nueva York en la quinta avenida ahí está el cine como les digo es muy hermoso aquí dentro de la iglesia así es como está aquí y les vamos a grabar un poquito del otro también y no vayan de afuera lo voy a tapar un poquito ahorita voy a tomar mi tiempo aquí seguiré grabando en un instante no cambien de vídeo espero que lo vean en este vídeo hasta el final ok mis queridos amigos ya aquí voy ya saliendo de aquí de la iglesia como les dije voy a grabar un poquito para que conozcan como es todo el lugarcito de aquí y que discutimos porque ustedes conocen la toda la iglesia que estaba dentro de la iglesia que estaba bastante bonito por dentro y así como cuarto ahora también quizá no podremos mostrar las fotos y se los dejo ahí al final del vídeo para que vean como es la iglesia de aquí la verdad es bastante famosa la iglesia de aquí es muy conocido yo creo que yo diría a nivel mundial tal vez que aquí ha acontecido muchas cosas importantes entre muchas personas de los ministros como les digo aquí viene el Papa Francisco se lo organiza aquí también creo y es así como vamos a ir despidiendo está despidiendo del vídeo aquí ya la cámara le está agotando su batería no está bien repuesto pero como les digo aquí así es como la entrada esta es el centro de la línea de entrada cuando vienen entrando y aquí uno puede dejar sus bellitos y aquí uno agradecer para dejar como hay una ofrenda a la iglesia también y para Dios también aquí lo podemos darle a Dios no hay otra más que podemos poner el micrófono ser siempre agradecido con Dios siempre por las cosas que nos ha dado y es así como dejaremos el vídeo aquí gracias por verlo y grabaré un poquito como es por fuera gracias